... La verdad estoy muy feliz con mi señora, mi esposa, que siempre me acompaña a todos lados. Así que me siento feliz por River campeón. Es el equipo más grande de Argentina, lejos. Con respecto a Maradona estamos todos tristes, los argentinos. Se cumplió un año de la muerte. Y bueno, es un ídolo que jamás lo vamos a olvidar. Pero hoy es momento de celebrar, hoy es River. ¡Gracias!